Es de mucha alegría para todos nosotros poder tener al 100% del estudiantado en nuestras aulas. Realmente la energía que fluye, la alegría que se ve en los pasillos de los estudiantes, el encuentro entre ellos mismos, que tal vez muchos ni se conocían, ¿verdad? Realmente de eso se trata el acto educativo, el acto de formación de las personas. ¿Cuántos estudiantes se están reintegrando de forma presencial? En la sede, con los dos campos, tenemos un aproximado de 1.720 estudiantes. Yalile, ¿cómo se están acomodando? ¿Cómo están haciendo? Porque ustedes también están a la espera de la entrega de los nuevos módulos. Sí. Bueno, nosotros anteriormente lo que teníamos era tres jornadas en el día. Entonces lo que hicimos fue ampliar el horario y ahora estamos empezando a las 7 de la mañana y tenemos cuatro jornadas en el día para poder atender a la población. Yalile, ¿en este momento en qué etapas están? ¿Están haciendo alguna valoración de los estudiantes, del nivel educativo? ¿Hay algún proceso así de nivelación, por llamarlo de alguna forma? Bueno, para nadie es un secreto que sí se presentan dificultades. Entonces, el ciclo pasado nosotros sí tuvimos algún porcentaje de presencialidad. Lo que pudimos notar es que los estudiantes vienen con grandes lagunas de conocimiento, sobre todo en áreas específicas, como lo es la matemática, idioma, y aunque no lo creamos el mismo español en la parte de redacción. Entonces, se ha estado trabajando, la Universidad Nacional tiene programas, hay uno de ellos que se llama Éxito Académico, que es donde nuestros estudiantes, además de llevar los cursos normales, tienen tutorías para poder mejorar estas áreas.